Amigos, en la edición anterior presentamos la primera nota lograda en el Observatorio Nacional con la colaboración de María de la Victoria Coca sobre lo que hoy ya lo concretamos, la participación de la humanidad en la investigación astronómica que es el depositar sobre la superficie de Marte Curiosity y hemos logrado una nota con Christian Giaopone que Víctor Gómez pudo lograrlo también allá y justo como decimos con la colaboración de María de la Victoria Coca Hola, buen día Bueno, nosotros nos interesaría saber un poco sobre la historia de las investigaciones que se realizan en el planeta Marte, por ejemplo con la sonda espacial Viking Bueno, el planeta Marte históricamente siempre llamó mucho la atención de todos los astrónomos y en 1976 tuvimos la oportunidad de enviar una nave espacial que quedara alrededor del planeta Marte y luego mandar una sonda exploradora que se denominó Viking que estuvo sobre el suelo marciano Los análisis de estas sondas buscaban evidencia de vida sobre el planeta ¿Y se pudo encontrar que haya algún tipo de vida, no sé, bacterias y demás? Bueno, fue un problema porque el método que utilizaron para buscar vida era un método antiguo y era un método que, según tengo entendido, calentaba mucho las partículas y fue contraproducente y pudo haber eliminado cualquier cosa que diera indicios de vida Claro. Luego, con el paso del tiempo, se hizo otra misión con la sonda espacial llamada Spirit ¿Qué podés decirnos de eso? Bueno, la sonda Spirit es de los años 2000, una sonda mucho más nueva con capacidades tecnológicas mucho mejores y la sonda Spirit estuvo dedicada a la búsqueda de evidencia de agua La zona donde se dejó amartizar la sonda no permitió dar evidencia fiaciente de que en Marte hubo o no agua en estado líquido O sea, sabemos que tanto en Marte como en muchos otros planetas y lunas rocosas del sistema solar existe agua en estado sólido, es decir, hielo Pero no tenemos evidencia concreta de que en otros planetas o lunas del sistema solar haya en este momento agua en estado líquido o si hubo o no agua en estado líquido Una pregunta, respecto al estado sólido del agua ¿Se encontró algún tipo de microorganismo? No, no, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento no se han encontrado microorganismos en los hielos de otros planetas o de Marte Sé que estuviste dando notas sobre Curiosity Bueno, nos podrías hablar un poco sobre los conocimientos que el Curiosity nos puede brindar a nosotros y bueno, los alcances que va a tener Bueno, en primer lugar, el Curiosity se enfocó en hacer un amartizaje en la base de un cráter muy alto Esto dio una ventaja con respecto a transmisiones donde estaban prácticamente en planicies y la información geológica era de una determinada etapa de geología de Marte Al estar sobre un cráter y al tener esta sonda espacial diferentes herramientas para poder escarbar en las rocas puede reconstruir la historia geológica del planeta Hay cierta evidencia que dice que hay arcilla en una de las partes del cráter y que en esa arcilla hubo agua ¿Por qué? Porque los minerales que se encontraron en esa arcilla se pueden formar solo en la presencia de agua El vehículo Curiosity a su vez es un laboratorio, o sea, analiza las muestras Sí, el vehículo Curiosity tiene muchas cámaras digitales de alta resolución Tiene un mini laboratorio con un espectrómetro que lo que hace es analizar la composición química de las muestras que va a tomar Y además tiene, por ejemplo, un láser que tiene la potencia como para desintegrar rocas y llegar un poquito más dentro de lo que es el cráter En los dos años de emisión que va a durar, en un principio la sonda esta va a ir desde la base, desde el cráter, hacia la parte superior del cráter Son muchos cientos de metros Con la reconstrucción de las distintas etapas geológicas de Marte se puede inferir un poquito, astronómicamente si hubo glaciaciones, por ejemplo si en algún momento hubo mucha agua líquida, poca agua líquida se pueden inferir distintas cosas pero es un proceso de mucho trabajo con muchos científicos involucrados y que va a durar muchísimo tiempo después que la misión termine A ver si este hallazgo de Arcilla es un descubrimiento realizado exclusivamente por el Curiosity Bueno, en realidad la evidencia de Arcilla se produce a través del análisis de imágenes que hay de Marte a través de estos 40 años casi de exploración de la superficie de Marte hay imágenes de altísima calidad y con espectroscopía de la superficie también se puede determinar con las misiones previas de que hay alguna evidencia de que eso es Arcilla Curiosity todavía no empezó a transmitir datos como para ser analizados El lunes amartizó y recién estaba enviando imágenes de baja calidad hasta que se calibren todos los instrumentales para poder recibir esa información en tierra ¿Ustedes en el observatorio pueden recibir imágenes del Curiosity? Bueno, en realidad una de las ventajas que tiene la NASA es poder transmitir una vez que las imágenes fueron medianamente procesadas y analizadas y distribuir entre todos los observatorios o todas las personas que estén interesadas en la sonda este espacial El observatorio no tiene vínculo directo con la misión que se encuentra ahora en Marte así que el acceso a la información es como la que realiza todo público en general Bueno, ¿podrías agregar algo más que quieras decir? Bueno, como parte de la prensa de la NASA y como para justificar gastos e involucrar un poco más a la gente en estos momentos hay una aplicación disponible para los teléfonos celulares donde uno puede comunicarse con los ingenieros de la misión espacial realizar preguntas bajar imágenes en tiempo real de lo que se está fotografiando en la superficie y es una linda aplicación también para ver qué se hizo en las otras misiones que se enviaron a Marte Claro, agradecemos muchísimo el tiempo y fue muy claro todas las explicaciones Gracias Muchas gracias a ustedes